Oye, yo no sé pero... Yo no sé pero... Ay tú me dices que te vas y no te has ido todavía Pero, no sé si son cuentos, pero quiero que sea verdad Edición especial en la cara de Atahualpa, César Vera y Orquesta Y esto dice... Hoy estoy aquí, sufriendo solo Pues sé que te vas, corazón Te vas de mí Yo no sé por qué, yo no sé cuándo, pero te vas ¿Cuál es la razón? No lo sé Si yo te hice daño Y si te he herido Lo desconozco Este silencio Me está matando Y el corazón en pena Se me está ahogando Y el corazón en pena Se me está ahogando Ay, mulata de mi vida Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Sabrosura A gozar A gozar Estamos en el callao A Atahualpa Las caras Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Ay, pero mira, ya lo sé Y yo me quedo Corazón Subiendo aquí Yo no esperaba, corazón Oye, que fue así Pero cuando lo supe Oye, mi bien me sorprendí Ay, mulata de mi vida ¿Cómo? Llévame en tu pensamiento No me eches al olvido Que por ti yo estoy sufriendo Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Ay, pero mira, ya lo sé Y yo me quedo Corazón Subiendo aquí Che, que Yo me voy a quedar Ay, solito Mulata sin ti Si tú quieres que me vaya Te juro No me voy a ir sin ti Te vas muy lejos Ya lo sé Te vas de mí Que no me voy de aquí Y yo me quedo ¿Cómo? Corazón Subiendo aquí Manos pa' arriba los salseros Manos pa' arriba a todo el mundo Te vas de mí Te vas de mí Te vas de mí Te vas muy lejos, ya lo sé Te vas de mí, pero que mira ya lo sé Y yo me quedo, corazón, subiendo aquí Ahora, ahora me paso en la locura Me estoy muriendo, corazón, que es por culpa de tu tortura Te vas muy lejos, ya lo sé, te vas de mí Tú sabes que mi vida ha sido dura Y yo me quedo, corazón, subiendo aquí Y es que tú sabes que yo te quiero Mentira No puedo vivir sin Embuste Si tú te vas de mi lado Ay, yo no sé qué será, qué será de mí Te vas muy lejos, ya lo sé Te vas de mí, te lo vuelvo a decir Y yo me quedo, corazón, subiendo aquí Aguarrumbero Quiero escucharlo bien fuerte, eh Son dos Chimpú, chimpú Si tú te vas, no te lo lleves todo No, 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 no Y deja algo en el comprensito Si tú te vas, no te lo lleves todo Ay, ¿qué cómo? Deja algo pa' mí Si tú te vas, no te lo lleves todo Y déjame en la puerta abierta, mamá Si tú te vas, no te lo lleves todo Deja algo pa' mí Si tú te vas, no te lo lleves todo Recuerda que tú me dejaste solo Si tú te vas, no te lo lleves todo Oiga, mulata Eso a ti no te lo perdono Si tú te vas, no te lo lleves todo Yo te di la mano, mulata Tú me mandaste pa' los dos Si tú te vas, no te lo lleves todo Como, como, lo hago, mulata Yo me acomodo Si tú te vas, no te lo lleves todo Pero si yo te veo, mulata Te juro que desentono Si tú te vas, no te lo lleves todo Y si te vas, vete que yo Que yo no te bote Yo no te bote Como Dicen los salseros Las caras De Atahualpa Esa verdad hay orquesta presente aquí Dicen los salseros Como es Chimpú, chimpú Chimpú, chimpú, chimpú ¡Alexander! ¡Oye, se cita! ¡De verdad! ¡Qué espectacular el marco de esta noche!